Voy a reciclar dos frascos de cristal y una botella. Lo primero que hay que hacer para que el trabajo quede perfectamente adherido sobre el cristal, es poner una capa de imprimación. Primero con el pincel y después con un estropajo o una esponjita, vamos a ir dando golpecitos para quitar las rayas que hace el pincel. Una vez la imprimación está seca, le voy a dar dos capas de pintura en la superficie utilizando un trocito de esponjita, realmente esto es un trozo de una esponja de un estropajo, pero nos va perfectamente. Hago lo mismo en la botella, en los dos frascos y en la botella, capa de imprimación y dos capas de pintura. La botella la voy a reciclar utilizando, bueno la voy a decorar y la voy a transformar utilizando un papel de arroz japonés, que es uno de mis diseños que podréis encontrar en Dipinto de Blue. Este precioso papel está inspirado, bueno está hecho con uno de mis cuadros que pues me ocurrió hacer este papel, la verdad es que me encantan los colores y está súper bonito porque tiene todo lo que necesita sin necesidad de trabajar mucho más la botella, porque tiene un fondo bonito, unas flores, unas letras, un montón de detalles. Voy a poner cola especial para decoupage mate sobre el papel, como es tan fino no necesita que pongamos cola en la parte de abajo. Y voy a utilizar unos filtros de café para acabar de decorar el resto de la botella, o sea donde no he puesto el papel de arroz. Este papel que es de filtros para café es perfecto para hacer manualidades y lo que quiero hacer es rasgarlo todo, le quito primero el contorno exterior y después lo hago a trocitos pequeños, a cuadraditos, porque ese contorno rasgado va a hacer que quede mucho más bonito. Para pegarlo voy a utilizar la cola blanca de decoupage que he estado utilizando hasta ahora. Tengo que pintar esos trozos donde he puesto los filtros de café, voy a utilizar pintura acrílica en este verde tan suave y una toallita húmeda de las de bebé. Todos los materiales que estoy utilizando los vais a tener debajo del vídeo en la caja de información. Antes de que se seque la pintura, no recién puesta, pero antes de que se seque voy a utilizar la toallita húmeda para retirar el exceso de pintura y que me quede como un poco envejecido. Este tono le va perfectamente con el fondo del papel y queda súper bonito. Voy a utilizar paja seca para decorar y hacer una diferencia, una separación entre donde está el papel y el resto de la botella. Le pongo un poquito de silicona caliente y voy enrollando la paja para que haga como una especie de cordón. Lo pongo en la parte superior y también en la parte inferior. En la boca de la botella o en el cuello, en la parte superior, a diferencia de lo que he hecho abajo, que he hecho como un cordón, aquí lo voy a dejar un poco más suelto. He cogido unos trozos que son bastante más largos porque quiero que cuelguen sobre el papel, porque eso le va a dar un aspecto precioso a esta botella que desde luego le estoy dando una nueva vida. Estaba destinada a ir a la basura, es una botella de zumo de manzana que por cierto me encanta y he decidido que me gusta muchísimo la forma que tiene, así que reciclada va a quedar de lujo. Esos trozos que cuelgan los voy a cortar de forma asimétrica, o sea que no todos tengan la misma longitud, porque eso le va a dar un aspecto muy muy bonito. Y esos trozos que cuelgan así como por encima del papel, no sé, le da un aspecto súper precioso. Una vez lo tengo así todo recortado, me queda hacer muy poco. Solamente voy a utilizar estos trozos de líquen seco que he recogido en un paseo por el bosque. Lo voy a pegar con silicona caliente arriba donde está el nudo de la paja y también en la parte de abajo. De momento la voy a utilizar para un rincón que tengo preparado en el jardín, donde voy a disfrutar de un café descafeinado, que si no, no puedo dormir, con una cucharadita de azúcar y por supuesto la compañía de un buen libro. Queda precioso. Le he puesto unas flores del mismo tono que tiene el papel en color azul. El resultado es súper bonito, súper coqueto. Le toca el turno a uno de los frascos de cristal. He hecho lo mismo que con la botella, una capa de imprimación y dos de pintura blanca. Voy a pintar un nido, pero es súper fácil de hacer. Primero una mancha en marrón oscuro. Una mancha irregular, un poco ovalada, más ancha por la derecha y por la izquierda. Ahora con un pincel redondo de punta fina, hago un montón de líneas alrededor de esa mancha principal. Ahora le toca el turno a los huevos que van dentro del nido. Para ello voy a utilizar un blanco roto con un punto un poco amarillento y también un color azul, porque el azul va a ser fundamental en la decoración de este frasco de cristal. Voy a utilizar un pincel redondo de punta fina y voy a marcar dónde están situados los tres huevos. Una vez están marcados, lo relleno con el mismo color. Ahora voy a manchar el pincel de azul mezclado con un poquito de blanco para darle interés a estos huevos. Vamos a hacer que los contornos del huevo tengan el color un poco más subido, un azul un poquito más subido y la parte central un poco más clara. También voy a mezclar un poco de azul con una gotita de marrón para darle profundidad, por ejemplo este huevo que estoy pintando ahora justo está debajo del que tiene a su derecha y necesita un poco más de oscuridad para dar esa sensación de más profundidad. Voy a mezclar el marrón, el azul con un poco de agua voy a hacer pequeños golpecitos en el huevo porque estos huevos tienen una característica que tienen como unas manchitas pero las manchitas son como muy difusas entonces con la punta del pincel voy haciendo esas manchitas y después con el dedo lo toco para que esa mancha sea como muy indeterminada para que no quede ahí súper clarísima, después utilizo un poco de blanco y hago la misma técnica, ahora voy a utilizar este color que es un color café con leche muy clarito y voy a pasarlo sobre las líneas marrones que he hecho antes pero no por todas solamente por algunas haciendo que se mezclen los dos colores que es el marrón y este color tan clarito vamos a ir dándole profundidad al nido algunas de esas líneas pasan sobre el huevo que hay en la parte de abajo y tenemos que darle ahora más claridad ese color que he hecho mezclando el café con leche clarito con el marrón le añado un poco de blanco para darle las últimas pinceladas y como veis el huevo tiene profundidad y queda precioso también vamos a dar unas pinceladas en la zona marrón que hay dentro y justo encima del huevo que hay en la parte superior eso va a hacer que veamos esa zona como más profunda pero estas últimas pinceladas vamos a rebajar muchísimo la pintura con agua para que sean semi transparentes el resultado ya lo veis un nido precioso también voy a hacer algunas líneas alrededor del nido ya que se supone que el nido está en un árbol el truco para hacer estas líneas es ejercer diferente presión a medida que vamos trazando la línea empezamos con una presión muy fina solo con la punta del pincel y después vamos apretando hacia abajo hacia el frasco y luego levantando el pincel para que la línea salga irregular mezclando el marrón oscuro con el café con leche clarito voy a dar unas pinceladas sobre esas líneas también de forma irregular imaginando que la luz viene por uno de los lados o sea no tapamos por completo la línea marrón oscuro y así vamos a conseguir un montón de profundidad una línea más gruesa vamos a hacerla debajo del nido ya que está apoyado sobre un tronco más gordito ahora otra vez con el pincel redondo de punta fina solamente presionando y levantando el pincel mezclando rosa con blanco hago algunas florecitas por aquí y por allá sobre el nido y también algunas pinceladas sueltas sobre las ramas he rebajado mucho la pintura marrón oscura con un poco de agua y he hecho una salpicadura sobre todo el frasco de cristal y ya veis queda precioso la pintura del frasco ya está acabada y ahora vamos a por la tapa para ello voy a utilizar la tapa original del frasco y una cartulina bastante gruesa primero hago la medida de la tapa en la cartulina y después recorto un trozo de cartulina con lo que va a ser la altura que va a tener necesito darle un poco de cuerpo a esto así que voy a utilizar un cartón marco la medida de esa circunferencia recorto el cartón y pego la cartulina con el cartón una vez está pegada voy a pegar esto sobre la tapa a la tapa le voy a cambiar un poco la forma necesito que tenga altura y así poder decorarlo para que quede súper precioso con el frasco de cristal he cortado un trozo de cartulina de 3 centímetros de alto que es lo que me da desde la tapa hasta donde empieza la forma del frasco que se abre pero la cartulina no es suficientemente no tiene bastante cuerpo así que utilizo el cartón de una caja de cereales que voy a pegar alrededor de la tapa de esta manera es la mejor forma para que quede a la medida y ahora que ya lo tengo pegado sobre el trozo de cartón de cereales pego el trozo de cartulina blanca porque utilizo cartulina blanca porque es más lisa y queda más bonita que si utilizamos un simple trozo de cartón el resultado es muy diferente voy a pintar toda la tapa en el mismo azul que he utilizado para pintar los huevos y después con un poco de blanco y una toallita húmeda le hago algún aguado, alguna marca para que quede más interesante fijaros que precioso queda el color de la tapa con el tema del color azul que tienen los huevos queda súper bonito vamos a acabar la tapa y voy a utilizar estos tiradores que he comprado en un bazar son tiradores súper económicos porque dos valen 1,75 lo primero que hago es darle una capa de imprimación para conseguir que la pintura después quede fija porque como es metal si pusiéramos acrílico pues solo con un arañacito la pintura se iba a ir así que primero imprimación y después lo pinto de azul wow esto está quedando tan precioso con una espátula y el marrón más oscuro le doy algunos toques en la parte de abajo del frasco y también lo voy a hacer en los contornos de la tapa abajo y también en la parte superior voy a utilizar paja seca la misma que he utilizado para hacer el trabajo anterior la botella para decorar la parte de arriba desde luego que le queda perfecto con la temática del frasco de cristal voy a hacer un nudo y atarlo sobre el tirador y después con un poco de silicona la pego para que baje sobre el frasco hago un lacito que también pego y también voy a utilizar unas florecitas que tenía por casa que son flores de plástico realmente pero es lo que tenía y lo voy a pegar justo en el centro del lazo utilizando un poquito de silicona caliente un frasco absurdo que va a ir a la basura se ha convertido en una auténtica belleza y he decidido ponerlo al lado de estos preciosos conejos y bueno es que me encanta es muy decorativo y muy muy bonito tercer frasco de cristal mismos pasos imprimación y dos capas de pintura en esta ocasión la pintura que estoy dando es el mismo tono que he utilizado antes para pintar los huevos un color que es un blanco roto tirando un poco a amarillo bueno no amarillo es como un color arena desgastado y ahora voy a utilizar estas flores que son de uno de mis papeles que también podréis encontrar en di pinto di blue unas rosas preciosas que voy a pegar sobre el frasco utilizando de nuevo cola blanca de decoupage que os recuerdo que solo la tenemos que poner sobre el papel porque este papel es tan fino que se pegan perfectamente ahora voy a utilizar estos dos colores para hacerle una trama interesante porque tenemos que hacerlo en este orden del trabajo porque si hiciéramos primero las líneas que voy a hacer ahora se notarían, se percibirían a través del papel de arroz y se verían a través de las flores por eso el orden en el que debemos de trabajar es este para hacer estas líneas voy a utilizar un café con leche clarito rebajado con un poco de agua con el pincel lo marco, marco donde va a estar la línea y después la desdibujo utilizando el agua y también el dedo podemos hacer lo que queramos para que esa línea no quede muy marcada y muy recta una vez hemos hecho la línea más oscura volvemos a utilizar el mismo color que tenemos en el fondo para desdibujarla y que quede como difusa como que se pierde ahí en el fondo eso va a hacer que el trabajo tenga un fondo muy muy interesante un poco de marrón chocolate un pincel redondo de punta fina es lo que voy a utilizar para hacer esta decoración tan sencilla solamente hay que hacer pequeñas hojitas o pequeñas manchitas que en las puntas son más estrechas y en la parte central se ensanchan vamos a ir mezclando diferentes tamaños para conseguir una trama interesante esto lo hago en el contorno exterior de todas las flores pero queda como demasiado presente y no quiero que se vea tanto así que utilizo el color que he utilizado para pintar el fondo del cristal rebajado con agua para que sea semi transparente y doy unas cuantas pinceladas sobre todas esas manchas que he hecho esas pinceladas después le paso el dedo y voy consiguiendo como estáis viendo que se integre perfectamente con el fondo sin que sea un motivo principal ya que el motivo principal aquí son las flores este frasco lo voy a utilizar para decorar la mesa de mi cocina así que decido utilizar un stencil que tiene palabras relacionadas con la cocina utilizo un trozo de esponja de estropajo y pintura acrílica en color marrón y la esponja o el estropajo tiene que estar muy poco cargado de pintura para que la pintura no se cuele a través del stencil y las palabras queden bien ahora he rebajado la pintura con un poco de agua y le voy a hacer un salpicado por toda la superficie este toque siempre le da un punto súper especial a los trabajos y a mí desde luego me encanta hacerlo tanto en los trabajos de manualidades como en mis cuadros para decorar la parte superior del frasco voy a utilizar un encaje en color blanco pero como que no me gusta que sea tan blanco así que una vez lo he pegado con cola blanca sobre el frasco utilizo pintura rebajada con agua para darle tonalidad al encaje y que quede perfectamente integrado con el frasco de cristal arriba voy a utilizar una cuerda para acabar de decorarlo ya que le da un punto muy rústico y un trocito de encaje que he teñido también con la pintura acrílica bueno dos trocitos los voy a unir para hacer un lacito solamente tenemos que teñirlo hacer la forma del lazo y pegarlo delante de la cuerda con un poquito de cola blanca o silicona caliente a nuestro gusto ¿sabéis qué? en otro de mis tutoriales hice esta bandeja utilizando el mismo papel es una bandeja que lógicamente la tengo en la cocina así que he pensado que este frasco con esa bandeja iba a quedar tan bonito en la cocina que bueno la verdad es que estoy encantada con el resultado seguramente que vosotros también así que no olvidéis dejarme vuestro like suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis ideas y como siempre os digo solo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial